Buenos días, Osman, así es, estamos en en vivo desde Ciudad Metapa, conocida ahora como Ciudad Darío. Específicamente nos encontramos en la Casa Natal Museo Rubén Darío, donde nació Rubén Darío. Estuvo acá por 40 días y posteriormente se trasladó al departamento de León. Te quiero comentar que me encuentro acompañada por la guía de esta vivienda donde estuvo Rubén Darío por 40 días. Ella es Kendall Suárez, nos va a dar un recorrido y hay que recordar de que hoy específicamente se cumplen 154 años de haber nacido Rubén Darío, un 18 de enero de 1867. Y para conocer un poco más sobre toda esta vivencia que él estuvo acá durante estos 40 días tras su nacimiento, Kendall nos va a comentar un poco cuáles son las principales reliquias y cuál es la historia de esta vivienda donde estuvo Rubén Darío. Muchas gracias Kendall por acompañarnos. De nada, estamos para servirle. Desde inicio se le habla de que toda la demostración que tiene la casa nos transporta a la época de a mediados del siglo XIX, que fue la época en que nació nuestro gran poeta. Cuando Rosa Sarmiento venía desde el departamento de León, ella se trasladó en una carreta jalada por bueyes. Desde León hasta acá se demora seis días de camino. Todo ese movimiento para una mujer embarazada demora sus dolores. Y de esa manera fue en donde Cornelia, la dueña de la casa, quien se dedicaba a hacer y vender puro y también a lavar y a plancharropa. Por eso tenemos ambas demostraciones a como les comenté, de manera de tener un ambiente similar al de la época. Luego buscaron a la comadrona Agatona Ruiz, quien era una partera muy famosa de la época, y junto Cornelia con Agatona, las dos ven el parto de Rosa Sarmiento, siendo este el pequeño cuarto donde nace nuestro bardo y príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. ¿Qué réplicas hay acá en el cuarto donde estuvo Rubén Darío hace 154 años? Por eso les comentaba desde inicio de que toda la ambientación doméstica son representativos. ¿Qué podemos observar? Bueno, podemos observar la cama. También tenemos lo que es una mesita con San Pedro, que es el santo patrono de aquí de Ciudad Darío, comentándoles de que en aquel entonces acá era llamado San Pedro de Metapa. Hoy Ciudad Darío, como comentaba, en homenaje a nuestro gran poeta Rubén Darío. Otro de los espacios representativos de esta vivienda que hoy es donde estuvo Rubén Darío hace 40 años, ¿cuál es, cuál es? Bueno, lo más principal es el cuarto, ¿verdad? Aquí tenemos la casa, las demostraciones de la sala, de cómo estaban ubicadas en ese entonces, cuáles eran las posiciones que estaban. Como te expliqué, la representación de los puros y la plancha de ropa son representativos también del ambiente de la casa, el ambiente doméstico de la casa. ¿Cuántos años ya tiene esta vivienda? Ya la casa va sobre casi 200 años, ya que tenemos 154 del natalicio de nuestro bardo inmortal Rubén Darío, y ya la casa, podemos apreciar su originalidad, ya que desde el año 1940 fue declarado Patrimonio Nacional de Nicaragua. ¿Qué actividades se realizan previo al natalicio del príncipe de las letras castellanas? Bueno, nosotros tenemos en homenaje al natalicio, tenemos lo que es la jornada de Ariana. Entonces, es una semana en la que nosotros estamos representando todo lo que es nuestra cultura, música, danza, poesía, lo que nos identifica como nicaragüenses y lo que representa a nuestro poeta. La vivienda está abierta al público, ¿qué días la pueden ir a visitar? ¿Quiénes vienen a visitarla? ¿Turistas, estudiantes? ¿Normalmente quiénes son? Tenemos, es más visitada por los estudiantes, pero normalmente tenemos abierto igual para el público en general. Tenemos un horario de martes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué tan importante es rescatar todo lo que ha hecho, ha venido construyendo Rubén Darío durante esos años que estuvo vivo en diferentes partes del mundo? Además de Nicaragua, estuvo viajando por el mundo, Chile, El Salvador, Argentina, México, prácticamente hizo historias. Así es, tenemos que rescatar esta cultura, porque Rubén Darío es un héroe de la independencia cultural. Es un héroe porque no solamente fue conocido nacionalmente, fue reconocido internacionalmente, como mencionabas. Fue a muchos países donde hoy en día también se le hacen grandes homenajes. Tenemos que sentirnos orgullosos nosotros de que nació en esta tierra nicaragüense. Es por eso que tenemos que manejar mucho sobre la historia de nuestro poeta. ¿Uno de los poemas más representativos que nos podrías declamar el día de hoy en esta fecha tan histórica para los nicaragüenses y para el mundo también? Bueno, de mi parte le podría declamar una estrofa, un verso de uno de los poemas de nuestro poeta, que siempre me identifico mucho, me gusta demasiado. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira y tiende siempre hacia la altura. Rubén Darío. Muchas gracias, Kendall, por darnos este recorrido y por mostrarnos a nosotros los nicaragüenses y al mundo, porque también estamos en www.postv.com.ni mostrando todo lo que ha venido realizando Rubén Darío. Estamos acá desde su casa natal, estuvo por 40 días acá y vamos a empezar de esta manera desde conocida anteriormente como Ciudad Metapa, hoy Ciudad Darío, donde estuvo el príncipe de las letras castellanas. De esta manera vamos a retornar nuevamente, Osma, a estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!